Hoy estamos desde Cabébata, en el distrito Chirripo, en Turrialba, que es territorio cabécar, donde hablan lengua cabécar. Si quieren saber más sobre lenguas indígenas, videito aquí arriba. Hoy vamos a hablar de los términos que vienen del náhuatl, que es una lengua que se hablaba desde Estados Unidos hasta Centroamérica. ¿Cuáles son los términos que todavía usamos en Costa Rica que vienen de ahí? En 1892, Juan Fernández Ferraz publicó un ensayo léxico gráfico de las palabras que proceden de ahí. Vamos a ir viendo uno por uno. Churuco, parece que viene el náhuatl choloqui, que significa fugitivo, y en este diccionario significa vaso o jícara de cuero, y se le decía así porque las personas las andaban siempre y entonces era como si anduvieran fugitivas. Bueno, ahora en Costa Rica este término ha cambiado de significado. Huacal, viene de huacali, del náhuatl a agua, y cal, que es casa. Entonces llega a significar casa para el agua. Mecate, del náhuatl, mecatl, que significa soda o látigo, ¿verdad? Algo muy parecido. Pero dice Fernández Ferraz que por extensión significa amante, y que tal vez por eso en Costa Rica decimos jalar cuando empezamos a ennoviarnos. Guaro. De guaro ya había hablado un poquito, en otro video que también les voy a poner por acá, que no está del todo seguro de dónde viene. Pero este autor supone que viene de cuali, bueno, y ocli, vino. Y que también se parece de hecho a guarapo, que es de un origen similar. Hay otra teoría de que viene del inglés criollo limonense, también tengo videitos de ellos aquí, de la palabra water, que supuestamente cuando les preguntaban qué era lo que estaban tomando, ellos siempre decían guaro, 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 y entonces que de ahí viene. ¿Cuál de esos dos es? Chingo. En Costa Rica, chingo significa desnudo, y parece venir de la palabra cinco, que en la escritura náhuatl se representa por un cuerpo humano completamente desnudo de la cintura para abajo. Y también tenemos el chingo que es como una faldita que se usa debajo de los vestidos. Tequioso. Tiene del náhuatl tequil, tributo o trabajo. Colocho. Una palabra muy nuestra, además. Se presume que el origen es de coloa, vetorcese, más zontli, pelo. Takako, takatl, que significa planta o tronco. Y dice el autor que ese terminado co significa que es una trepadora que da fruto. Recuerden que takako es endémico de Costa Rica, o sea, no hay nada más tico que un takako. Y por último tocayo, que es una palabra que no solo se gusta en Costa Rica, pero tiene un origen muy interesante. Tocaitl, que significa nombre, y a su vez viene de tocayoa, que significa adquirir un nombre, y tocayotica, adquirir ese nombre con honor y con gloria. Se cree que cuando venía el empadronamiento de los mexicanos o de los náhuatl, ahí se veía cuáles eran los nombres de cada uno, y por lo tanto, quien adquiría ese nombre con honor y cuáles nombres de los personajes como más históricos o más representativos ya estaban tomados. Pero el náhuatl no le dejaba palabras solo a Costa Rica, también al mundo. Por ejemplo, la palabra chocolate. Yo creo que se dice así en casi todos los lenguajes del mundo. La palabra aguacate, papaya, hamaca, hule y trapiche. Todas estas palabras también las encontramos en otros países de habla hispana y todas vienen del náhuatl. También estoy desde el restaurante minador Aromas de Montaña, igual en el distrito Chirupo. Algunas palabras que he mencionado en otros videos son cholo, chuica, chunche, churuco, guapil, cele, cumiche, tamal, zaguate, mejenga y silampa. ¡Nos vemos!